... Buenas tardes, buenas noches. Fácil no hay nada. Es lo que siempre digo. Igual se ve fácil desde fuera, pero... ...yo creo que ha sido una idea muy clara desde la conciencia... ...y los que nos conocen, que saben que siempre tenemos una idea de fútbol parecida... ...pero que a veces el balón no entra, y cuando no entra, no entra, y ya está. Entonces hoy ha entrado pronto, por fin hemos barrido, porque tenemos también esa idea... ...de barrer el segundo palo en los cornes, cuando la ha barrido por fin esta semana... ...que la semana, por ejemplo, pasada, o la del Villarrobledo, no la barrimos... ...y esta semana hemos hecho el 0-1 en un cornes, y después, bueno, pues... ...una fantástica jugada, en plano colectivo, pero finalizada... ...desde la acción individual de calidad en manos justas, ¿no? Un chaval que estamos intentando también que se recupere para ayudarnos en la causa. Y lo que siempre decimos, quizás el 0-2, que hemos visto dos o tres contras muy claras... ...para ser el 0-3, ahora pasamos al otro plano, una genialidad... ...de lo que os tiene acostumbrado Maui, y uno o dos, y a sufrir. Esto es así, evidentemente dispara a uno y le golpea en la mesa, en la concentración al otro. Siempre ocurre igual, 0-2 es un resultado. Pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien, incluido hoy con los problemas que teníamos... ...y bueno, y la salida también, incluso que hay que darle la enhorabuena a todos, a todos... ...incluido el psico Ayala, un chaval joven que hoy, pues, también ha tenido oportunidad de ayudarnos. Sí, yo creo que eso es lo único que nos ha faltado, ¿no? A ver, seguimos estando en ese puntito excesivo de ansiedad que no nos lleva a controlar definitivamente el juego, los partidos. Porque lo seguimos haciendo muy bien, y te vuelvo a repetir, es que aquella de aquese, la otra de, en fin... ...no vamos ahora a enumerar, pero la que hemos visto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que venimos de una situación delicada, de perder dos partidos, dos partidos fuera... ...tú que nos sigues, que sabes que nos cuesta mucho fuera, teníamos muchísima ilusión por llegar reforzado a este partido... ...sin embargo, el equipo ha hecho otra vez una revelación de no conformarse, de querer, de demostrar... ...y hoy con el resultado a favor, pues, bueno, pues quizás lo que nos ha faltado es eso, lo que tú has dicho... ...un poquito de tranquilidad, lo que sabemos todos, lo que hemos visto, un poquito de seguridad... ...y hubiésemos cerrado el partido, pero lo nuestro está claro que es sufrimiento. Muy bien, muy bien, bueno, es verdad que teníamos que proteger también un poco a Julio, pero bueno, era un momento... ...Yani, Yani ha estado mucho tiempo lesionado, y después estuvo sancionado, es que... ...lo que nos pasó hace dos semanas no era normal, no tener disponible a ninguno, eso sí que no era normal... ...no tener disponible a ningún portero, pero bueno, yo creo que eso muestra de una tranquilidad, de una seguridad... ...en el nivel que todo el equipo se ha mostrado, yo, a mí me ha encantado el nivel... ...es decir, nivel competitivo, con esa concentración, con ese carácter, con esa ambición, jugando fuera de casa... ...con un Melilla, que también tiene muy buen equipo, y jugándote a cara o cruz, porque hemos sido... ...dentro de los equipos murcianos, con todo mi respeto, pues, el que nos hemos tenido que desplazar... ...el que, en fin, el que nos desgastamos más, y quizás en la eliminatoria, con el respeto, por supuesto... ...y dando la enhorabuena al Murcia, que ganó en segunda, pero que teníamos una eliminatoria muy igualada... ...de dos equipos, sobre todo muy necesitados de victoria. Bueno, ellos saben que hay momentos, nosotros, evidentemente, en fin, no te voy a comentar absolutamente todo... ...pero tú tienes que apostar por una cita, tienes que elegir, y ya está, y elige unos compañeros... ...que creen que son los más convenientes, y ahora estamos pensando exclusivamente en el equipo... ...y hay veces que hay algún compañero que se queda un poquito más, bueno, pues, tiene que recomponerse... ...tiene que ayudar desde el empuje, es difícil, bueno, ya hablaremos con él... ...y también se le explicará, pero bueno, tampoco ha podido venir mayoral, que se ha quedado en casa enfermo... ...pues tiene que jugar otro, es decir, que lo del once definido, ya me gustaría a mí, pero pocas veces... ...porque todo lo que nos pasa, y tú lo sabes bien... ...pero bueno, hoy, en fin, había gente que estaba muy cargada, pero han hecho un esfuerzo terrible... ...es decir, lo de Hugo, colosal, lo de Unai, después de tanta inactividad, dos partidos seguidos... ...ese chico, he estado hablando con él, y está ahora mismo literalmente... ...Camasu ha pedido el cambio porque no podía, Rafa, igual... ...bueno, pues ahí han estado los Javi, han estado... ...y te vuelvo a repetir, y la salida sobre todo de Ayala, que es la que nos ha terminado de oxigenar la situación. Gracias por ver el video всем.